hola hola y bienvenidos al canal de mamaloca como veis estamos en carretera y es que nos vamos a pasar el fin de semana a la casa de la playa así que hemos hecho una parada técnica para ir al baño estábamos viendo al caballo y nos vamos al coche que dice son si bueno y llegamos a la casa de la playa no estamos por aquí además hace un día marca 29 grados el termómetro vale es verdad que hace un poquito de airecillo pero es que se está genial genial hace airecillo de playa con lo cual se está genial vamos a terminar de colocar las cosas aquí en casa y posiblemente nos cogemos obviamente a la playa a estar un ratito allí mi hijo ya se ha quitado las zapatillas y ha sacado ya juguetes y bueno mi hija también tiene por aquí el carro las muñecas porque aquí tienen esta estructura de juguetes que por cierto tengo que revisar porque hay algunos que les tengo que quitar he traído también alguna cosilla y bueno esta es su parte de la casa que su habitación vale y tienen la litera de ikea la cura con un armario también de ikea por ahí es atrapa sueños que nos lo hizo chris que me encanta por ahí hay una tele y bueno a alguna vuelta quiero dar aquí alguna cosa me quería haber traído un puzzle para ponerles ahí pero no me ha dado tiempo a acabarlo a 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 los padres estamos aquí con ropa tomando el solecito a la piscina y los peques están metidos en el agua porque están grillados bueno ahora voy aquí con ellos que están patinando por la plaza así que a ver qué tal bueno con esto despido el vídeo se acaba lo bueno ya vamos camino a casa de hecho hemos hecho ahora la parada para estirar piernas y demás que siempre paramos en los abades de la jineta la verdad es que me encanta este este área de servicio está genial tiene para jugar los niños es grande bueno para los autobuses aquí así que está muy muy bien y sólo nos ponéis siempre aquí así que bueno pues que nada que ya nos toca vuelta a la rutina así que caminito para casa y y y y y y